Pupi Pupi está en la gloria Pupi Pupi Ay que se me cae Que se me cae Pupi Que me cuentas Una hoja Ay, 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 tiene entrado algo en la cita Ay, pudo Me la han operado A ver, qué ojos más lindos tiene la Pupi Ay Que bonita es A ver, ¿se ha andado o no? ¿La Pupi anda o no? ¿Tú andas? Sí, andas Venga, ponla ahí con los demás perrillas Pupi, toma una chicha, ven Toma cariño Ay, qué bonito Que se me ha macho Hembra Mira qué coletas tiene Ay, qué guapa es ¿A que sí? Es muy guapa Otra chucha, otra chucha Bien, muy bien Vamos a partirla Porque el mosquito es un chupón ¿Verdad? Toma Toma Quita la llave ahí que le dio a coger un Pupi, ven Venga, Pupi, a querer una pesada Venga, adiós Pupi Vamos a partirlo Tير A partirlo Tterna